¿Cómo van? ¿Cómo van con su economía? Ahí vamos, bendecidos. Amén, gloria a Dios. Miren, se me han acercado algunas personas para compartir algunos testimonios muy interesantes, muy impresionantes. No alcanzo a ver a todos porque como nos da la luz de frente, no alcanzo a ver muy bien, pero quiero saber si está la hermana que me dio el testimonio del colchón. ¿No está? Porque si no lo voy a compartir de todos modos, le voy a quitar el privilegio de compartirlo a ella. ¿No está? No la veo, es que no veo, pero bueno. Si está, que pase acá al frente y si no está, bueno, yo lo comparto. Me estaba compartiendo esta hermana que su esposo se dedica al transporte. No sé si tenga taxi, micro o qué tenga, pero es de los que tiene que dar cuenta. Y entonces me estaba platicando que ese día su marido le dijo, no tengo dinero, voy a ver si en el transcurso del día paso y te dejo algo para la comida. Y dice que estuvo ella preocupada porque de verdad no tenía nada, nada. Y dice que empezó a atender, a hacer su quehacer y empezó a atender las camas del cuarto de sus niños. Y estuvo tendiendo las camas y escombrando. Y cuando llegó a su cuarto, al de ella, al de su esposo, el señor le dijo, levanta el colchón. Y ella dijo, ay señor, no le toca que le dé la vuelta porque dice, es de esos colchones que no son tan pesados. Dice, no le toca. Y dice que oyó la voz del señor y le dijo, levanta el colchón. Y entonces dice ella que agarra el colchón, lo levanta y había un dinero, unos billetes ahí abajo del colchón. Y ella pensó, mira mi marido cómo es, me dijo que no tenía dinero y que no me dejaba dinero porque todavía no había trabajado. Y aquí tiene. Dice, luego, luego uno de malpensada. dice, y entonces dice que agarró el dinero, le alcanzó para la comida, compró la comida y todavía le quedó. Y dice que cuando llega su esposo, ella le preguntó, oye, ¿tú tienes, tú tenías un dinero guardado? Y él le dice, no, ¿cómo crees? Te dije que no tenía nada, que por esa razón no te había dejado nada. Y le dice, ¿estás seguro que no tenías nada de dinero guardado? No. Y le dice, ¿no era tuyo un dinero que estaba abajo del colchón? Y le dice, no. Le dice, pues yo ahí encontré dinero. Le dice, el señor me dijo, levanta el colchón. Levanté mi colchón y ahí había dinero para darles de desayunar a los hijos y para la comida y aquí está lo que necesitamos. El señor suple de maneras impresionantes. Yo no sé si esto el señor lo haga de alguna manera especial con algunas personas o con muchas, no lo sé, pero es una bendición el poder ver cómo Dios es fiel y Dios no deja a su pueblo, a sus hijos sin alimento todos los días. Así de que podemos decirle, señor, gracias. Dele al señor un aplauso porque él saca dinero de donde él quiere. Yo no sé si eso apareció milagrosamente o alguien lo tenía guardado y se le olvidó, no lo sé, pero el señor suplió porque había necesidad ese día. Preciosa, pásale. A ti si te alcanzo a ver, estás aquí cerquita. Pásale para que compartas tu testimonio que me compartiste hoy en la mañana. ¿Ya les platiqué el testimonio de la sala? ¿No? Bueno, es que son personas que me dicen, pastora, me da mucha pena este, pero no me llame. Dígalo, pero no me llame. Bueno, otra hermana se me acercó y me dijo, pastora, quiero compartirle dos testimonios. Dice, el primero, cuando usted compartió y dijo que cómo era posible que como hijos de Dios a veces viviéramos en esa necesidad o en esa pobreza. dice, yo llegué a mi casa y vi mi sala. Dice, mi sala estaba vieja y para colmo el perro la había mordido. Dice, entonces era una sala vieja y fea. Y yo llegué y dije, señor, no puede ser posible que una hija tuya tenga una sala tan fea. Señor, supleve, tú sabes qué es lo que yo necesito. Y dice que todavía el mismo domingo pasaron unas horas y llegó un familiar, creo, no recuerdo bien, creo que era su sobrino. Y le dijo, tía, acabo de comprar una sala nueva. Y no te pregunté si querías tú la sala, pero aquí te la traigo, tú dime si la quieres o no la quieres. Y dice que ella se quedó así. Dice, no sé si te combina o no te combina con tus muebles. Ay, hijo, por favor, le dice, yo no soy de las, no tengo para ponerme a poner un solo estilo de decoración. Dice, lo que sea es bueno. Dice, me trajo su sala, su sala está usada. Dice, pero está impecable, está bonita, está casi nueva. Dice, y yo le dije, señor, gracias, porque el mismo domingo que yo pacté contigo, ese mismo domingo, tú me respondiste con una sala nueva. Así es de que lo que usted ya de plano en su casa no sirva, dígale al señor, señor, esto va para afuera, ya no lo necesito, ya no, eso no es para mí y te lo cambio por una sala nueva. Así es de que, bueno, yo lo hago con frecuencia. Yo con frecuencia me deshago de ropa, de zapatos y de todo lo que tengo ahí amontonado, que luego está todo así. Y digo, ya, se acabó, va para afuera. Y me acuerdo que hace tiempo yo les compartía y les decía, Dios es como nuestro papá. Le decimos, señor, unos zapatos, otros, ahí tienes. Y si quieres unos zapatos, pues saca todos los que tienes para que el señor vea que no tienes, ¿verdad? Entonces, sácalos todos, ¿quieres ropa nueva? Sácala toda para que el señor vea que no tienes. ¿Quieres sala nueva? Sácala vieja que tienes. No la vieja esposa, sino la vieja sala. Sácala y dile, señor, una nueva, porque ya no tengo en qué sentarme. Y entonces el señor es fiel. Y recuerdo que Patty, Patty Cano, compartía el testimonio de que una de sus hermanas, ella hizo lo mismo, dijo, pues señor, va para afuera todas las chanclas que yo quiero zapatos nuevos. Y una de sus hermanas, no recuerdo si se enfermó, se embarazó, algo pasó y acababa de comprar no sé cuántos pares de zapatos nuevos en Liverpool, en el palacio y no sé dónde, puro zapato de marca. Y le dijo, ¿qué crees? No puedo usar tacones. Así es que como la única de mis hermanas que calza del mismo número que yo eres tú, ahí te van las cajas. Todos los zapatos nuevos, todos los zapatos nuevos, dice, y exactitos los colores y los modelos de moda y todo como yo necesitaba. Y nada que del tianguis, dice, nuevecitos y de marca, de zapato fino, dice, y ya con eso tuve zapatos, dice, para muy buen rato. Así es de que si usted no quiere andar siempre con lo mismo, pues sáquelo viejo, deshágase de todo lo que está ahí y bendiga a otras personas, usted regálelo, usted póngalo, mándelo al bazar, aquí tenemos un bazar, mándelo al bazar, mándelo, regálelo a otras personas y dígale, señor, ya no tengo zapatos, ¿eh? Ahora sí de veras que ya no tengo, ya no tengo sala en donde sentarme, ya no tengo que ponerme, señor, de verdad que ya no tengo. Y cuando el señor se asome a su clóset y de verdad vea que ya no hay ni zapatos y que ya no hay ni ropa y que ya no hay sala, va a decir, mi hija, mi hijo, no puede ser posible que no tengas una sala en donde sentarte. Así de que ahí te va la sala. Pues esta hermana me comentaba que el segundo testimonio fue que su hijo se cayó de la escalera y perdió el conocimiento todo el mismo domingo. Perdió el conocimiento y su hija se asustó mucho y le decía, mamá, vamos a llevarlo al doctor, espérame, déjame orar, déjame orar por él. Y dice, empezamos a orar por él, empezamos a declarar sanidad porque ella ha tomado las promesas de Dios, ya ha dicho, el señor dice que pongamos las manos sobre los enfermos y sanarán. Dice, yo empecé a orar por mi hijo, mi hijo se levantó y decía mi espalda, me duele mi espalda y dice, yo seguí poniendo mis manos sobre él.